Tenemos una urna con dos bolas rojas y dos azules, digo dos azules, vamos a poner cuatro azules. Sacamos una, la miramos, la volvemos a meter y sacamos otra. Calcula la probabilidad de que sea azul, sean las dos azules, las dos rojas, las dos iguales y las dos distintas. Entonces hago mi árbitro, yo digo, saco la primera bola. Voy a dibujar la urna para que vea lo que tiene la urna en cada momento. La urna tiene dos rojas y cuatro azules, como el mar azul. Entonces, saco una bola, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? ¿Eh? Un medio no. ¿Cuántas bolas hay? Y roja, ¿cuántas son? Dos sextos. Y de que sea azul, cuatro sextos. Vale. Esa es la primera sacada. Ahora, la cojo y la vuelvo a meter, con lo cual me queda así. Me vuelve a quedar dos bolas rojas y cuatro azules. Y dos bolas rojas y cuatro azules, porque la vuelvo a meter. Entonces. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga roja? Otra vez, dos sextos. Y de que me salga azul, otra vez cuatro sextos. Y de la otra, me sale lo mismo. De roja, dos sextos. Y de azul, cuatro sextos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga roja, roja? Sería, multiplico dos sextos por dos sextos. De que sea roja y azul. Dos sextos por cuatro sextos. De que sea azul y roja. Cuatro sextos por dos sextos. Y de que sea azul, azul. Cuatro sextos por cuatro sextos. Yo con eso, bueno, voy a hacer la cuenta. Cuatro partido treinta y seis. Ocho partido treinta y seis. Ocho partido treinta y seis. Dieciséis partido treinta y seis. ¿Cuál es la probabilidad de que sean los dos azules? Dieciséis de treinta y seis. De que sean las dos rojas. Cuatro treinta y seis. Ah, de que las dos sean iguales, lo puedo sacar. O de aquí, o de aquí. Cuando son ramas distintas, las sumo. La probabilidad de que sean dos iguales. Es. Cuatro de treinta y seis. Más dieciséis de treinta y seis. Veinte de treinta y seis. Y de que sean dos distintas. Puede ser. Roja, azul. O azul y roja. Entonces las sumo. Y ahora viene. Vale. Esto se llama ejercicio con reemplazamiento. ¿Por qué? Porque cojo la bola y la vuelvo a meter. ¿Vale? Ahora voy a hacer el mismo sin volver a meter la bola. Y va a cambiar. ¿Vale? Gracias.